Muy buenas tardes queridos padres de familia, alumnos y alumnas, ustedes como son mis tutoriados justamente les he debido editar lo que es el curso de biología en este caso, ¿verdad? En la primera clase virtual. En este primer tema vamos a ver la biología como ciencia. La biología justamente es una ciencia muy fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el estudio de todos los seres vivos. Pero miren, como primer término vamos a ver lo que es ciencia y ustedes ya saben ya lo que hemos llevado ya el año pasado. Es un conjunto de conocimientos, ¿verdad? Adquiridos ya sea en práctica o por medio de qué? De un libro, de internet, eso es lo que hacemos todos nosotros todos los días, se llama ciencia, ¿verdad? Muy bien, pero la ciencia tiene una clasificación. Se clasifican en ciencias fácticas, ¿ya? En las ciencias naturales y sociales y en las ciencias formales, lógica y matemática. Cuando hablo de ciencias naturales, hablo de quién? Justamente lo que es, por ejemplo, la física, la biología y la química. Pero son ciencias que estudian justamente diferentes cosas. La física, ¿qué estudia? Al movimiento, ¿verdad? ¿Ya? Usted está llevando el curso de física y van a ver que el profesor estudia lo que es el movimiento, la aceleración, las velocidades, el calor, ¿verdad? Etcétera. La biología que está llevando por medio el curso de biología es el estudio, ¿de qué? De la vida. Y la química, ¿qué viene a ser? El estudio, ¿de qué? De la materia. Todo aquello que existe en un universo, ¿verdad? La química, vamos a ver, que vamos a estudiar la composición, justamente química, de cada compuesto. Ah, ya, profesor. ¿Cuántos elementos hay? Hay 118 elementos. ¿Qué es la ciencia natural? Las ciencias naturales, en forma conjunta. Y cuando hablamos de las ciencias sociales, justamente, está la psicología, ya, antropología, etcétera. Cuando hablamos de las ciencias formales, chicos, hablamos de lógica y matemática. Estas ciencias formales son exactas. ¿Por qué? Porque acá no hay de que pueden decir los... No. Acá sus respuestas son exactas. Y ustedes saben, los chicos que están en el círculo, los que llevan a matemática. Las ciencias acá son exactas, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos de biología, la biología, ya saben que viene de dos voces griegas, que se llama bio, que es igual a vida, y logos, que es igual a estudio o tratado. O tratado. Profesor, entonces, la biología, ¿qué vas a estudiar? Va a estudiar a todo aquello que tiene vida. Cuando hablamos del estudio de aquello que tiene vida, hablamos de los cinco reinos, ¿de qué? De la naturaleza. Cinco reinos de la naturaleza. Y ustedes ya saben, de la naturaleza. Cuando hablamos de esos cinco reinos de la naturaleza, vamos a ver que está el reino monedas, el reino fungi, el reino protista, el reino animal y el reino vegetal. Hay una excepción en la cual el virus, el virus no se encuentra en ninguno de estos reinos, porque ya les dije, ya habíamos conversado con ustedes, no están, no son entes no vivos ni no muertos. Y ese virus, ahorita el tema, está en boda, ¿verdad? Pero como ustedes ya saben, ya hemos llevado el año pasado, no hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, la biología es el estudio, ¿de qué? De todo aquello que tiene vida. Muy bien, miren. En lo que es la biología, para ser llamada justamente una ciencia, ha tenido que tener un método. Las preguntas, ¿qué acaso? Y lo que es el método científico. Cuando hablamos del método científico, hablamos de aquellos pasos que nos ayudan, ¿a qué? A comprobar algo que yo quiero, ya demostrar. Muchas veces, todo parte, ¿de qué? De la observación. Si hoy día, camino por las calles de Guamanga y veo que no hay gente, ¿qué está pasando? Ah, observo y la pregunta, justamente diciendo, algo está pasando. En este caso, ¿qué cosa? Hay una cuarentena, ¿no? ¿Verdad? Y el gobierno nos ha dado, ¿para qué? Para que no podamos contagiar, ¿de qué? De ese virus inmortal, llamándolo coronavirus. Miren, la observación, pero dentro de la observación, antes de que llegamos a la hipótesis, hay un pequeño lanzo que se llama el problema. El problema. Este problema es justamente producto de la observación. Cuando hablo del problema, hablo de la pregunta que yo me estoy realizando, ¿ya? De acuerdo a la observación. Yo me estoy haciendo preguntas, las cuales van a ser, ¿ya? Respondidas en la hipótesis. ¡Aña! Si yo encuentro, camino por la calle y encuentro un basural en una esquina, me hago las preguntas, ¿verdad? Ah, ¿por qué hay un basural en una esquina? Por acá no pasa de repente un basurero, la gente es muy cochina, la gente vota ahí, ya te estás haciendo preguntas. Y te vas a responder por la hipótesis. En la hipótesis vas a decir, no, es por esto, de repente, es porque ese día era el día miércoles. Y los basureros pasan el día jueves. Ah, la gente lo que ha hecho es votar basura. Pero miren, ¿producto de qué? De la observación. Y esa observación no es que voy a realizarlo solamente con los ojos, ¿no? Lo realizo con mis cinco sentidos. Después de la hipótesis, después de haberme resuelto esa pregunta, lo que voy a hacer es una experimentación, ya sea por medios de laboratorio, ya sea por medios estadísticos, etcétera, voy a realizar lo que es esta experimentación. ¿Qué me va a llevar un resultado o una conclusión, ya? En este caso, en su libro está tesis, ¿no? Bueno, ese es el caso de investigaciones a nivel de grado, pre-grado, de magíster, etcétera. Pero cuando hablamos de lo que es investigación solar, hablamos de conclusiones y recomendaciones. En el cual nos va a dar justamente por qué esta observación me está llevando a esto, ya, a ese resultado que yo estoy queriendo. Entonces, chicos, cuando hablamos del método científico, vamos a ver que es un conjunto de pasos que nos va a ayudar a lo que es una investigación a nivel científico. Muy bien. En la página número 11, hay una serie de problemas resueltos en la cual se les está dando para que ustedes sustenten, ya, a nivel científico, cuál es la observación, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. Entonces, muy bien, y eso ustedes van a revisar. En la página 12, igual, vamos a ver qué es el campo científico. Y se está pidiendo que diferencies las clasificaciones, ya, de lo que es ciencia, ciencia práctica y ciencia formal. Y ustedes lo que van a hacer es rellenar. Y en la pregunta 2 de la página 12, se está dando justamente otra vez otro texto en el cual ustedes me van a hacer la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación y conclusiones, ya. Van a realizarme también la página 13, la página 14 y la página 15, que solamente es desarrollarse a nivel de lo que está en el libro. ¿Ya, chicos? Entonces, pero ustedes, como son mis historiados, en este caso, cualquier duda, vamos con los papás, vamos a estar en el grupo de Wax. Esta es la primera clase virtual que se está llevándose como ustedes, y en la cual, como ustedes también, ustedes tienen bastante tarea, por eso no les voy a dejar otra tarea más, pero sí que me desarrolle lo que es el libro. Muy bien, chicos, señores padres de familia, jóvenes y chicas, esta es la primera clase virtual del curso de Biología. Espero que les haya gustado y vamos a estar continuamente en otras clases virtuales.